Y no me sorprenda que para engañarnos le van a poner probablemente la recompensa, yo creo que lo han hecho con Vladimir Serrón, pero los peruanos no somos tantos, sabemos que eso simplemente es para la peliculina, como se dice. Nicolás, y es una lástima porque el que quedara infundada la prisión preventiva requerida por el Ministerio Público era bastante previsible. Previsible por la abundancia de material probatorio que vincula a Nicanor Boluarte y los demás integrantes de los hualkis, si se las conoce en la sombra, con los hechos pues materia de imputación. Recordemos que esta investigación, estas denuncias nacen gracias al periodismo de investigación que da cuenta pues de todas las irregularidades en las que estaba impuso Nicanor Boluarte. El tema del peligro de puga, el peligro de obstaculización a la labor, la atribución de la verdad del Ministerio Público también era muy pero muy evidente. Más aún que Nicanor Boluarte pues por el vínculo que tiene el hermano de la Presidenta de la República. Y la Presidenta de la República es la que nombra al Ministro del Interior. ¿No es cierto? Está ahí la policía que tiene a su cargo la investigación. Entonces era obvio pues toda la obstaculización que se venía dando desde el Ejecutivo en la labor del Ministerio Público y llama severamente la atención que existía en un requerimiento de prisión preventiva. Estando las audiencias en curso para que se decida sobre esa prisión preventiva, la policía no haya tomado las medidas adecuadas para saber dónde está Nicanor Boluarte. ¿No es cierto? Entonces aquí vamos a encontrar a una persona más que se suma a la lista de prófugos de la justicia y vamos a ver si termina siendo como Vladimir Serrón que nunca van a dar con su paradero y probablemente después aparezca incluso que le pongan recompensa en el Ministerio del Interior pero ya sabemos que todo eso va a ser una pantomima. Pero imagínate, imagínate Caterin, que el Ministerio del Interior o del gobierno de la señora Dina Boluarte ofrezca recompensa por quien dé señales de la ubicación para poder capturar al hermano de la señora presidenta. O sea, esto no tiene precedentes. No, y no me sorprenda que para engañarnos le van a poner probablemente la recompensa. Yo creo que lo han hecho con Vladimir Serrón, pero los peruanos no somos tantos. Sabemos que eso simplemente es para la peliculina, como se dice, ¿no es cierto? Pero no hay una verdadera intención ni acciones que se despleguen desde el Ministerio del Interior para indicar y capturar a todas las personas que no están buscando por reunir a la acción.